¡Hola amiguitos! ¡Soy yo, Minnie Mouse! Les tengo una invitación Alguien muy especial ¡Cumpleraños! ¡Me encantan las fiestas! ¿Quieren saber quién es la cumplemera? ¡Muy bien! Cierra tus ojos Y ábrelos a la cuenta de 3 ¿Listos? 1 2 ¡Bien! He de compartir contigo Ese día tan especial ¿Te gustaría ir? ¡Aquí vamos! ¡Que los cumplas! ¡Feliz! ¡Que los cumplas! ¡Feliz! ¡Que los cumplas! ¡Feliz! ¡Que los cumplas! ¡Feliz! ¡Feliz!